¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Reacción en Cadena. Hoy vamos a hablar y vamos a recordar todo lo que ha sido este paso en la Nations League de Jaime Lozano. Los altibajos, ganar la Panamá, perder con Estados Unidos. ¿Qué fue la selección mexicana? ¿Fue una caricatura de lo que realmente se esperaba en la competición? Vamos a ver si en este análisis profundo, si tenemos la capacidad de entender por qué México sigue perdiendo contra Estados Unidos. Son siete partidos consecutivos, siete partidos consecutivos. Y del 2002 a esta fecha ya son muchísimos, pero muchísimos partidos. Del 2002 para atrás se perdieron nada más cinco partidos. De 1930 al 2002, cinco partidos. Del 2002 para hoy se han perdido una cantidad exorbitante de partidos de fútbol contra Estados Unidos, cosa de la cual tiene que ser representativo de lo que México es, de lo que México está haciendo, de lo que México no está haciendo, de lo que México termina cediendo ante un rival que tiene una hegemonía absoluta. Estados Unidos tiene mejor cultura deportiva, tiene mejor proyecto futbolístico, tiene mejores estadios, tiene mejor infraestructura y fuerzas básicas, tiene mejor todo. Y en México no queremos decir que Estados Unidos es mejor. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo entendía el mexicano como si fuera la tierra del béisbol, la tierra del básquetbol, la tierra del fútbol americano, la tierra del hockey, y no del soccer, como le llaman ellos. Y ese soccer, la Major League Soccer, ha superado a México. El fútbol, US Soccer, ha superado a México en muchos, pero en muchos planos de la historia contemporánea. Y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Hoy México está por debajo de Estados Unidos. Hoy México está por debajo de Estados Unidos. Cuando en México se quejaron es que va a ser el Mundial 2026, México, Canadá y Estados Unidos, y México es la puerta de atrás, el patio trasero de Estados Unidos, porque nada, le van a dar una cantidad mínima de partidos de fútbol, de la Copa Mundial. Es lo mismo. Hoy somos la puerta de atrás del fútbol del continente alto americano, es decir, de Norteamérica. La puerta de atrás de Estados Unidos. Hoy México está por debajo de Estados Unidos. Iniciamos Reacción en Cadena. Pues muy bien, ahora vamos a ver lo que sucedió en esta gira. Fue una gira realmente tormentosa en todos los aspectos, porque han sido demasiadas giras tormentosas. Primero desde Qatar, después la Nations League en Las Vegas, esta. Y ha sido verdaderamente terrible lo que se ha vivido con la Selección Nacional Mexicana en todos los aspectos. En todos los aspectos. Es una final, es una final, es un campeonato clásico. Estados Unidos ha ganado las últimas y las únicas dos ediciones de este torneo. Y yo creo que no hay favoritos. Yo creo que el que haga mejor las cosas, el que se alcance a recuperar mejor también, porque hoy Arauco sale desgarrado. Barcelona sale, me parece que también desgarrado. Tienen demasiados minutos encima, muchos jugadores, muchos partidos. Y creo que la recuperación va a ser importantísima para poder enfrentar y encarar de la mejor manera esta final. Los dos equipos, estoy seguro que tienen toda la intención, disposición y ganas de salir adelante con esta copa. Pero yo creo que el equipo estaría bien. Evidentemente emocionalmente va a estar fuerte y hay muchas cosas que mejorar. Seguramente porque a pesar de que no recibimos gol y a pesar de que hicimos tres, creo que el marcador puede haber sido wasting. A ver, si tú ves ahorita caminando por aquí, ¿no? A una cosa que se mueve, que camina como pato, le hace cuac, y está buscando agua. Y después se encuentra un laguito, se mete al agua. Es un pato. Es un pato, ¿no? ¿Y aquí qué me queda? Si ves a Estados Unidos, que en dos Nations League consecutivas derrotó a México. Con el público mexicano también, ¿eh? O sea, en Las Vegas no había gringos y no había tampoco en Denver gringos. Eran puros mexicanos, ¿no? Bueno, también habían algunos gringos. Pero siempre hay una gran diferencia entre uno y otro. ¿Qué haces? Cerrando la... Pero aquí hay gente, pura gente decente. Aquí estás en el equipo más decente de la historia de la humanidad. Me acordé. Bueno, espérate, todavía no acabo. Si en la eliminatoria mundialista para Qatar fueron a Cincinnati y perdieron. Fueron al Estadio Azteca y empataron, ¿no? Y si me regreso más al tiempo, pues sigue siendo obviamente favorable para Estados Unidos. ¿Quién carajos es el favorito? México. Es muy fácil. A ver, yo te pongo otro. En junio llega Jaime Lozano y gana la Copa Oro que se había perdido. ¿Jugó contra Estados Unidos? No, pues yo te estoy poniendo. Ayer ya se había llegado una final con el Tata, con Coca, se quedan semifinales. Ya Jaime se instala en la final. Hoy México valora lo que pasó ayer en el estadio. Y Berhalter le ha ganado todos los partidos al fútbol mexicano. Fue muy malo, ¿no? Estados Unidos. Sí, pero estaba peloteando. A ver, cuando lo tomó en serio, estaba platicado con Jorge Campos eso. Y es increíble, de verdad increíble, que un equipo salga en el primer tiempo a hacer lo que hizo Estados Unidos. Que pensaron que con la camiseta iban a ganar, sin correr, sin nada. Y Jamaica con muy poco, muy poquito, le saltó un gol al inicio del partido. Y Estados Unidos cuando quiso acelerar, que fueron los últimos cinco minutos del partido, y los primeros cinco del primer tiempo extra, hizo pedazos a Jamaica. Hizo pedazos. Le ganó 3-1, ¿eh? Es un tema mental, sí. Jamaica le ganó 3-0 a Panamá. Pero ve, tú no estás teniendo la autocrítica que tuvo Jaime Lozano ayer. El marcador no corresponde a... ¿Qué tiene que ver Jaime Lozano con... Porque México se va a enfrentar, México de Jaime Lozano se enfrenta a Estados Unidos. Ya lo sé, Luis, pero a ver, ¿por qué les ofende tanto al mexicano al patrioterismo barato? Porque dicen que somos agoreros, pero tú eres un patriotero barato. Voy a dar la lista de los agoreros. Y te voy a decir... Terminando. No, 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 es que, a ver, sí, ojalá los digas. Porque es muy fácil escribir en un periódico, que no es ni periódico, porque no te lo imprimen, ¿no? Un pinche comentario estúpido diciendo que eres agorero. Que los agoreros... ¿Quiénes son los agoreros? ¿Tú te consideras un agorero? No, yo no. No sé. A lo mejor para ti soy un agorero. Me vale 3 reverendos rotundos kilos de pepino si soy agorero o no soy agorero. Sí lo eres. A ver, Estados Unidos, Estados Unidos es favorito sobre México. Es favorito sobre México porque tiene mejor plantel, tiene mejores futbolistas, y eso es lo que no quiere ver el fútbol mexicano. Yo no sé, de verdad, si... Y te lo digo con todo el cariño del mundo, ¿no? Y con toda la honestidad, porque te has convertido como en un doble moralista, ¿no? O sea, eres un tipo que tiene dos conceptos distintos. ¿En dónde? Uno fuera del aire y otro dentro del aire. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque así eres, o sea, ya estabas viendo el partido y estabas diciendo, le estabas tirando mierda a la selección. No, 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 no digas que maljuegan, y vean nada más, qué aburrido, a ver, y que no llegan, uy, de milagro, no van perdiendo. Y Jimmy Lozano lo dijo, ¿no? Y ahora, resulta que somos agoreros los que criticamos, y los que decimos, y los que profundizamos acerca de un partido de fútbol. A ver, yo no... No es profundizar, es siempre... ¿Quién fue mejor en los primeros 40 minutos? ¿Canadá? Digo... Canadá no jugó. Canadá, Panamá. Panamá está ahí adentro. Panamá, y no aprovechó las oportunidades por errores de ellos, y México capitalizó tres, muy claras. A ver, vamos a poner el escenario B. A ver, al minuto 40 iban 2-0, y te dije, eso ya está resuelto. El lugar de Godoy. Ahí sí, a ti, se te caía la cara, cuando iban 0-0, te reías, y cuando, pum, el uno. No, no, espérate. Cayó el 2-0, y estábamos, había otros dos personas con nosotros, y te voltearon a ver, y te dijeron, oye, tío Jerry, ¿por qué tienes esa cara? Si México ya va ganando. No, no, es que sí es cierto. No, es que no había cenado. Ah, bueno. Guardarlo, hubo tres jugadores que se nos cayeron, que estuvieron al límite, y la intención siempre es que Santiago esté dentro del campo. Bueno, esta vez, por estos tres cambios un poco forzados que tuvimos que hacer, no pudimos con usted su cambio, porque también Jerry corrió muchísimo, batalló mucho, y sabemos que Santi es, siempre es una difícil decisión, primero saber quién va a jugar de los dos, y cuando está Raúl de los tres, y ahora no dan en minutos, no era la intención. La verdad que queríamos que estuviera adentro, sabíamos que con los espacios que estaban dejando, iba a tener bastantes posibilidades de hacer más amplio el marcador, pero, pero te digo, hubo tres jugadores que resintieron un poco en lo físico, que bueno, mucho. Qué gusto saludarles, amigos de Reacción en Cadena y MBS Televisión. Aquí estamos, Viernes Santo, para analizar qué ha sucedido. Ya se fue el primer trimestre del año, y el panorama no pinta nada bien para la selección mexicana por muchas cosas, más allá de que haya perdido la final ante Estados Unidos de la Liga de Naciones de la CONCACAF el domingo pasado, más allá de eso, otra vez, parece que el fútbol mexicano camina en círculos, no avanza, como esos perritos que se muerden en la cola. No hay una claridad en lo que se tiene. Y miren, más allá de que van a surgir nombres y nombres y más nombres, y cada vez más se abre el debate, y eso me parece extraordinario que se abra el debate. Yo soy de la idea y lo sigo sosteniendo y manteniendo que Jaime Lozano debe de seguir al frente de la selección mexicana de fútbol. Aún así, no llega a las semifinales de la Copa América. Es el hombre que tienen que construir el proyecto que se tiene que construir con la selección mexicana de fútbol, pensando en el 2026 y en el 2030, ¿por qué no? Es decir, que se le asegure a Jaime Lozano que va a dirigir dos mundiales, pero que también del otro lado, Jaime Lozano, sea autocrítico. ¿Por qué empezar por poner un entrenador auxiliar, llamémoslo así, con gran capacidad? Yo recuerdo que aunque terminó siendo nada prolífico, pero el Chepo de la Torre tuvo como auxiliar a Luis Fernando Tena, y al final los olímpicos los dirige su auxiliar Luis Fernando Tena y termina ganando la medalla de oro. Por poner un ejemplo, un hombre que sea capaz de cuestionar, un hombre que sepa capaz de decirle que no a las decisiones del entrenador. Yo creo que tendríamos que irnos por ahí. Qué bueno que los jugadores hablen, pero hoy tienen que hablar en la cancha. Ahí es donde deben demostrar que no es una generación perdida, que no es una generación del fracaso. Ahí es donde nos debemos de detener. Y por supuesto que fue una semana muy intensa, plagada de opiniones. No, 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 no. Yo no creo que no se trabaje en fuerzas básicas de manera extraordinaria. Se trabaja muy bien. Yo también tengo la certeza de que el ascenso y descenso no va a propiciar que seamos, válgase la expresión, una mejor selección. Caso concreto, el vecino del norte tiene ascenso y descenso. No, optó por desarrollar futbolistas. Así que no nos vendan humo, que no nos vendan espejitos. La liga es muy diferente. Se complementa a nivel de selección nacional. Ahí es donde se debe de caminar. El foco debe de estar en la selección mexicana de fútbol para que pueda evidentemente dar ese salto cuantitativo y cualitativo que ya se añora. Así que no se pierdan este especial de Reacción en Cadena. Escúchame, por favor, porque vendrán seguramente el ruido de Vasco Aguirre o si Mourinho, que es uno de los que le ha llamado siempre José Mourinho. Atención, José Mourinho está sin trabajo. Hoy declaró ahí en Portugal que le gustaría en el verano regresar a trabajar. Hoy mismo en el avión, en el hotel de concentración, Juan Carlos Rodríguez tendría que firmar por dos ciclos mundialistas a Jaime Lozano. Si realmente creemos en un cambio, hoy es un país que lo tuvo el Tata Martino. ¿Y hoy por qué no decías nada de Martino? No, se lo dije. Lo dije en Denver. A ver, lo dije en Denver. Lo dije en Denver, lo dije en Coca. Ha tenido tres Nations League con tres diferentes técnicos. Lo mejor que puede pasar es eso. No, no, no fue vergüenza. Perdóname, si es una vergüenza. No. ¿Por qué es una vergüenza? Porque siguen viendo a los mismos. ¿Qué era favorito? Para ti en México. No, para ti te pregunto. Para mí en Estados Unidos, yo gané mi apuesta. No, entonces no fue una vergüenza. Para mí no. Pasó lo normal. Para mí pasa lo normal. Entonces. Hubo protocolo hoy este. Finalmente se dio, ¿no? Sí, sí se dio en un momento, pero bueno. En la parte final del partido. A mí sí me parece que hoy sí tiene que el fútbol mexicano poner una pausa. A ver, ¿cuál es la solución, Gerardo? Que corran a Jimmy. No. ¿Va a cambiar eso? No va a cambiar. No sé si a Jimmy lo será el problema. Entonces. Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Jorge Martí. Henry Martín. El Chucky Lozano. Son jugadores ya desgastados. Yo desde acá, desde esta tribuna libre, sin compromiso, invitaría a los jugadores del fútbol mexicano o a Duilio Davino que le propongan a Jimmy llevar a un auxiliar técnico de mayor experiencia. Sumar a alguien de mucha experiencia en el cuerpo técnico. Yo no sé si lo vaya a hacer o no, pero bueno. Tendría que ser. El tema es que sí termina hoy exhibiéndose el fútbol mexicano de nueva cuenta. Se exhibió y se exhibe. No, no se exhibe, Gerardo. No, 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 no. A ver, hay errores puntuales desde la alineación. Escucha. El policía prefiere a Henry. Para mí es algo lógico. ¿Por qué no juega Quiñones si está sano? ¿Y tú sabes que está sano? Bueno, pues si estaba en la banca. Bueno, pues por algo. Bueno, si sale en la banca tendría que estar sano. ¿Y estaba al 100? Es mejor que el Chucky Lozano hoy. A ver, ¿en qué, en qué si se equivoca? Hoy Santiago Jiménez es mejor delantero. Es mejor delantero. Creo que Uriel no tuvo que haber arrancado el partido. ¿Sabes en qué se equivoca? Chucky Lozano no pasa por un buen momento. ¿Sabes en qué se equivoca? Fue al contraataque a Estados Unidos. Porque el primer tiempo, hasta que metió el gol, eh... Adams, el golazo. Tyler Adams. Tyler Adams. Viene un control absoluto de la pelota del equipo de Estados Unidos. Tenía una posición de casi el 80%. Después bajó. Pero tenía el 80% de la posición de la pelota de Estados Unidos. Que siempre le juega al revés. Sí. O sea, siempre juega al revés. O sea, ellos esperan a México y los buscan el contraataque. Me conoce a jugar así. ¿Por qué? Cuando Martín no traicionó su estilo en Lusail, todo el mundo hicimos un escándalo. Era un mundial, Gerardo. Era un mundial. Y hoy que se traiciona, hoy se traiciona el estilo mexicano. No compares. ¿Por qué no comparo? Porque ese era un mundial. Para mí es un poli. A ver, vale lo mismo. Era un mundial. Para mí es un poli. Tú vas trabajando de una manera y tienes que seguir trabajando de esa manera. ¿Cuál es la solución según Gerardo Velázquez de León? Después de esta exhibición, exhibida. ¿Qué más? ¿Ridículo? ¿Qué más? ¿Una vergüenza? ¿Qué más? ¿Otro que es un poli? ¿Otro más? Si vas a estar de purrista, ¿sabes qué? No estoy de purrista. No, 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 no. Ven, no, no. Ven. Es increíble cómo con el afán de ganar likes viene este golpeteo. Si eres un golpeador, ¿eh? Eres un golpeador. Un golpeador de la selección mexicana. Si eres parte de la estructura. Si yo contara que no le puedo decir lo que pasó antes del partido. Puedes decirlo. No, no lo voy a decir. No, no. Públicamente no. Pero bueno. A mí no me importa que lo digas. Cuando nos encontramos. A ver, no me importa. Al alto comisionado te hiciste pipí. Me hice pipí. Se me fue a saludar. Puta, no sabías dónde esconderte. No sabías qué ser. Pero bueno. Haz unas cosas. A ver, tú me vas a hacer pipí. Estábamos esperando para entrar una cuestión que teníamos que entrar en el circuito este que es interno en los vestidores, etcétera. Yo tenía que ir por un boleto para la cancha. Este, este boletito. Ajá. Este boleto. ¿Y qué pasó? Entonces llegó el camión de Estados Unidos. ¿Y te escondiste? No me escondí. Esperen que pasar el camión. ¿No te querías meter en los shorts de Grebbel Halter cuando viste a Juan Carlos Rodríguez? No, no, no. En verdad. Está equivocado. Y nos fue a saludar por mí, no por ti. Puede ser. ¿No? A mí no me conoce. No. A mí no me conoce el señor Rodríguez. Entonces dijo, le dije, no, no, oye, Juan Carlos, estuve a punto de atropellarme el camión. Me dice, es lo único, ojalá que sea lo único bueno de esta noche que me atropea el camión de Estados Unidos. Pero bueno. No pasa nada. Te escondes. Es que es muy fácil. Yo no me escondo. Aventar la piedra y cuando va, te escondes. Yo lo digo de frente. Yo no tengo ningún tipo de sesgo informativo. En fin, mira, el tema hoy, yo sí creo, Luis, que se debe ser muy serio en el análisis. Yo no sé si sea Jaime Luzardo, te lo digo sinceramente. Mira, Jaime es un buen tipo. Me parece que es un tipo que le falta estrategia, que no tiene esa estrategia. ¿La solución no sería sumarle a alguien al cuerpo técnico? Puede ser que sí. Lo aceptará. Ese es el tema. Dos, si no iba a haber un consejo de expertos que lo iban a asesorar. No existe. Después, viene México hoy contra Estados Unidos y cambia totalmente su fisonomía. Está bien. A lo mejor fue una... Si no lo podemos ganar así, vamos a cambiar la manera de jugar para ver si lo podemos ganar de otra forma. Es correcto. Es correcto. Pero México hoy se vio superado, superado, superado completamente. Le hacían túneles. No, los jugadores... Le hacían túneles. O sea, Giovanni Reina se hizo pedazos a todos. Giovanni Reina se hizo pedazos a todos. Como Edson, como Jorge Sánchez. O sea, hoy no fue Pulisic el gran este... El gran capitán de América. No, hoy fue McKinney, hoy fue Giovanni Reina, hoy fue Adams... Hoy fue... ¿Cuántas veces llegó? A ver, ¿cuántas veces llegó con Peligro México? Eh, hay un... En el primer gol hay un error puntual de Guillermo Ochoa. Para mí sí. Tiene que haber autocrítica ya. Esa forma de la gola sacas sin ningún problema. No lo sabemos, pero ya, o sea, es... Ahí sí entiendo yo el recambio tiene que venir. Sí, sí, sí. ¿No? Tiene que venir. Pero bueno. Sí. ¿Qué va a usar o qué? Donde guste. ¿Ya nos vamos? ¿Vas a mover? No, regresamos. Yo me voy a mover. En un rato más. Yo también me voy a mover de aquí porque nos quieren ya quitar de aquí. Ya están apagando las luces. Entonces seguimos en esta edición especial, ¿eh? Pero bueno, sale. Regresamos. Como que era, lo sabemos. Próximamente. Como estoy tranquilo, ¿no? No puede estar tranquilo. Es posible tener una final. Hoy nos tocó perderla y molesto, muy pensativo. Tengo que decir, como estoy muy pensativo y molesto. Esas son las emociones que yo creo que tengo en este momento. Y de estabilidad, esperemos. Digo, esperemos que analicemos todos lo que ha pasado. Analicemos las cosas que hicieron bien y las que nos hicieron bien. Buscar mejorlas inmediatamente. Repito, tenemos un torneo igualmente importante en poco tiempo. Siempre que no se logra algo, evidentemente hay que sacar aprendizajes. Hoy nos toca estar del otro lado. Hace algunos meses estábamos, nosotros arriba levantando una copa y nos toca estar al otro lado. Evidentemente siempre queremos, siempre queremos ganar y vamos a ir a competir lo mejor posible. Me parece que hoy no, no, no fue el día de nuestra selección. Creo que ellos estuvieron mucho más claros que nosotros. Nos presionaron y nos presionaron bien y no pudimos encontrar soluciones para intentar salir jugando y no dividir tanto el balón. Creo que físicamente ellos estuvieron mejor el primer tiempo, bastante mejor. Y el segundo tiempo creo que con algunos ajustes y un poco con la desesperación y arriesgar un poco más. Necesitamos hacerlo a base de valores largos porque al no encontrar soluciones a lo mejor en el juego colectivo a base de valores largos y con dos puntos creo que lo que logramos fue acercarnos más. No generamos alguna tan clara pero acercarnos un poco más y me parece que ellos también con el resultado a favor de dos goles pues también lo que querían era proteger esta ventaja. Entonces, hay mucho, hay mucho, hay mucho que te voy a explicar pero creo que no es el momento y bueno, a darle a lo que sigue. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos en el Viernes Santo para tratar de seguir entendiendo los momentos que se vivieron tan duros en un dos a cero más. Con el proyecto de hoy por hoy Jaime, el Jimmy Lozano. La selección mexicana, ya lo han dicho mis compañeros, no tiene ni pies ni cabeza. La selección mexicana tampoco ha generado una mecánica de humildad, de transparencia para encontrar y edificar de nueva cuenta el proyecto después de tantos errores. Porque además se sigue trabajando con la misma cuchara, con la misma mentalidad, con la misma línea narrativa, incluso con el mismo cuerpo de personas que trabajan evidentemente para Grupo Televisa hoy al frente de la Federación Mexicana de Fútbol. Es normal para muchos. El gran punto es que si queremos resultados distintos, pues tenemos que trabajar de forma diferente las cosas. No solamente barnizando, no solamente ahí pintando la casa. Tenemos que ir y estructurar en el bacho en el que nos hemos metido de una forma tremenda. Hay que tirar ahí los cimientos que se generaron porque no nos están llevando a nada bueno. Y no lo han querido entender porque siguen justificando que, ah, no, 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 sí, sí tenemos fuerzas básicas. No, 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 sí tenemos juveniles. No, 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 sí, 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 se está apoyando. No, 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 sí, sí hay, sí hay. Y no es cierto. La gran bronca es que tumbaron en los últimos ocho años los avances que se habían generado. Aquel último buen proyecto, a lo mejor el de Néstor de la Torre, diagonal que tuvo que llegar un poco Ricardo Peláez y ahí empezar a trabajar algo diferente. La realidad es que la selección mexicana hoy está perdida, perdida en un abismo, perdida en la identidad de lo que se quiere hacer, con una generación de futbolistas muy pequeños, de futbolistas que tristemente cuando se ponen la pelea de la selección mexicana no pueden encontrar ese nivel. Muchos de ellos se asustan ante las circunstancias y las adversidades y por eso Estados Unidos, aunque no es la gran potencia, porque no lo es, porque realmente no es una selección top ten. Esta selección estadounidense lleva mucho tiempo dándonos en la madre. Así de fácil y así de sencillo. El equipo de las barras y las estrellas se pitorrea, humilla constantemente con el dos a cero o más a la selección mexicana. Vamos a seguir con este programa que preparamos para ustedes aquí en Reacción en Cadena. Bueno, estamos aquí en el estadio AT&T. Vamos a escuchar a Enrique Beas, que el día de hoy lo vi por la tarde muy asoleadito, muy descansadito, muy chambonito, ahí con su cervecita. Enrique, adelante, ojalá algún día trabajaras, cabrón. ¿Cómo están? ¿Cómo están, compañeros? Qué gusto, qué gusto, qué gusto saludarlos. La verdad es que una noche otra vez macabra, ¿no? Un séptimo partido que la selección mexicana no puede contra la selección de los Estados Unidos. Y yo creo que hoy vuelve a calar y vuelve a doler las formas, la facilidad con la que al final del día te pasan por encima, te terminan sacando el partido. Y en donde termina también doliendo demasiado que Jaime, el Jimmy Lozano, se terminó acobardando, terminó teniendo el partido más temeroso en el peor momento del que se requería una situación como esta, en donde había que ponerle mucha mayor idea, mucha mayor pasta para hacer cosas diferentes. Se tarda muchísimo en tratar de cobrar ciertos cambios, te terminan vacunando en una jugada innecesaria, en un golazo que para muchos van a vendértelo como uno de los tremendos goles, a lo mejor de la historia de los clásicos coca-cafquianos, cuando a todas luces un error de Francisco Guillermo Ochoa, un mal recorrido, ¿no? Lo de Henry al final del día termina siendo este futbolista que va a seguir siendo el famoso cansador de la selección mexicana, el que cansa a los rivales, pero que realmente no termina generando un peso específico dentro del terreno de juego para hacer algo diferente. Yo se lo decía a varios compañeros, no es golpear por golpear, pero el caso del Chiquito Sánchez, el caso de Chávez, futbolistas que terminan evidentemente superadísimos de todo lo que termina pasando en el entorno para generar una jugada diferente, para agarrar la pelota, ¿no? O sea, cuando ves que Serginio se está dando un baile como si fuera brasileño, como si fuera español, como si fuera inglés, holandés, de las grandes potencias del fútbol, dices, carajo, ¿en dónde estamos parados? ¿en dónde estamos situados? Edson Álvarez, el único que meta, el único que empuja, el único que trata de hacer cosas distintas, no sé, otra vez el resultado, las situaciones, los momentos, terminan pesando y pegando muchísimo en el ideario colectivo del proyecto de la selección mexicana y no queremos ser fatalistas porque varios van a decir, déjenos trabajar, están haciendo cambios, todo sigue igual, todo sigue igual, todo sigue igual, después de la goleada de Estados Unidos contra México que le impidiera seguir a Coca, que vinieran estos cambios de técnico y todo sigue igual, Juan Carlos Rodríguez y Barcis niega que prometieron algo distinto, todo sigue igual, ¿y por qué todo sigue igual? porque tuviste un tiempo para trabajar esto, justamente enfrentar, ¿sabías que a Panamá le ibas a ganar? Lo dije durante toda la semana, lo importante es tener la capacidad mental de que a Estados Unidos no te puedes dar el lujo de seguir siendo realmente su equipo de juegos, su equipo de entrenamiento, pesa, duele, tenemos que interpretarlo, dignificarlo, hacer algo distinto, algo que pese, algo que cambie la situación, no puede ser lo que estamos viviendo, no es válido, es increíble que estemos pasando por esto, que no podamos salir de la crisis porque nadie le quiere poner sensatez, ni porque Jimmy Lozano que abrió el compás, que le dijo a los futbolistas hágase su reino, porque veníamos del tema militarizado que terminaron platicando todos los futbolistas al unisono, Andrés Guardado, el mismo Edson Álvarez que ahora dicen que están muy molestos porque se filtró todo esto en la prensa, el Chucky Lozano que no querían la parte militarizada, bueno, ni con eso se puede, qué terrible, qué terrible momento está habiendo el fútbol mexicano, va a venir la Copa América, le van a tener que poner un hielo, tratar de buscar ahí que esos partidos buenos de preparación te terminen generando algo, pero que no se nos olvide que en el gran clásico de la CONCACAF las cosas siguen igual. más allá de Jimmy Lozano que al final del día llegó de rebote si no existe un proyecto de fondo, ¿dónde está el consejo de este mamador de los expertos? ¿en dónde están? ¿en dónde están los videos que iban a sacar? ¿qué duro momento está viendo la Federación Mexicana de Fútbol? Un auténtico chiste lo que vive hoy por hoy el fútbol mexicano. ¿qué cosa compañeros? ¿qué cosa compañeros? Aquí continuamos amigos de Reacción en Cadena momento de la lucha libre justo apenas el miércoles pasado el 27 de marzo Octagón el amo de los ocho ángulos el hombre que fue un fenómeno para los que somos de esa generación principios de los 90 junto con Atlantis apenas cumplió el miércoles 63 años de edad y va a cumplir en diciembre próximo 23 perdón 43 años 43 años de actividad ininterrumpida primero como la amenaza elegante luego como octagón que lo llevó al estrellato a este hombre nacido en Jalapa Veracruz muchas cosas yo recuerdo de sus grandes rivalidades por ejemplo con Fuerza Guerrera que nunca apostaron la máscara grandes rivalidades en la empresa mexicana de lucha libre y Consejo Mundial de Lucha Libre después en AAA filmando películas como La Fuerza Bruta Lucha Muerte Octagón y Atlantis La Revancha se convirtió en todo un fenómeno octagón hoy a los 63 años le mandamos un abrazo a Octagón con temas legales por su nombre y una charla bien entretenida que tuvo nuestro compañero Cristian Moya con Octagón el amo de los ocho ángulos ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Seguimos aquí en estas entrevistas especiales en la Arena México y ahora con el gran gusto de estar con el amo de los ocho ángulos Octagón gracias por tus minutos No, gracias a ustedes a mis amigos de la Octagón por contentos de poder platicar con ustedes Sí, justamente más contentos nosotros ¿no? Darse cuenta a unos días de que sea el aniversario 81 de la Arena Coliseo darnos cuenta de que ustedes siguen generando tanto ruido generando polémica generando grandes luchas ¿Cómo se siente Octagón de voltear atrás y decir wow todo lo que estoy consiguiendo no sé si usted mismo se lo crea No, claro pues primero que todo estar en el 81 adversario de la Arena Coliseo es muy importante para nosotros pues gracias a ese público que sigue la trayectoria de Atlantis de Pantheas de tu servidor yo creo que es parte de eso ¿no? que el público nos sigue apoyando en todas las cosas que andamos haciendo yo creo que eso nos motiva seguirnos preparando día con día y llegar a un aniversario tan importante que es el en el mundo de Perú 77 feliz de la vida Sí, justamente también con ese respeto ¿no? en charlas con el mismo Atlantis son ustedes luchadores que le han tenido mucho respeto a la lucha libre al personaje y aunque afuera a veces se quiera hacer ruido en contra de ustedes siempre han tenido esa madurez y esa tranquilidad de no meterse en problemas de no hacerle caso a tanta gente y enfocarse en lo que es subirse a un ring y hacer a la gente vivir fíjate que las redes sociales sirven precisamente para todo eso ¿no? se supone que las redes sociales es para que vayamos evolucionando pero hay gente que se encarga de estar queriendo manchar el nombre de plantas de bandas de servidor y si hacerle caso a personas como esa no vale la pena yo creo que mejor les callamos la boca arriba de un ring y demostrando lo que somos lo que nos ha costado más de 40 años de luchador profesional yo creo que todo eso la gente que sí le gusta la luchadora que sí sabe de luchadora y que sí la trayectoria eso a la gente que nosotros debemos de brindarles un espectáculo que se siente y disfrute lo que hacemos hacer nosotros eso también es lo mismo y justamente ¿cómo ha vivido Octagon este cambio? hace 40 años había fotógrafos y era el cine y era lo mejor la televisión no se imaginaban que en un celular iban a ver tanta información y hoy en día darse cuenta de cómo es este mundo de las redes sociales que te puede devorar en un momento también te puede hacer ser el mejor si así lo desean ¿cómo ha vivido ese cambio Octagon? pues es un cambio que viene pues gradualmente pero yo creo que lo que vino a agotizar todo eso fue la pandemia si iba a tardar 10 años en la pandemia se aceleró todo y yo creo que antes éramos un periódico una revista íbamos a la radio y te iban entrevistaban y así hacíamos todos esos movimientos pero ahorita en la actualidad las redes sociales son bien importantes siempre y cuando las sepas manejar correctamente porque sirven para hacer las cosas bien y sirven para la gente para acabar con algo entonces para nosotros el ser las redes sociales pues nos da un plus a nosotros nosotros tenemos un lugar tenemos un nombre y las redes sociales pues es ¿qué has hecho? ¿qué has crecido? se ha abierto a mucho público que no viene a las arenas entonces pues para nosotros es mucho mejor sí claro es abrir ese espectro ¿no? que sean más conocidos no solamente a nivel nacional sino también a nivel mundial internacional y que ustedes también están acostumbrados con las películas siempre que hay un partido de fútbol en el extranjero hay máscaras de Atlantis de El Santo de Blunderman eso es una satisfacción muy grande yo creo que la lucha es un folclor y es parte de nuestro México y la gente los extranjeros que vienen a México lo primero que quieren ver es venir a la arena México yo creo que es una satisfacción muy grande para nosotros que somos personas que han tenido más de 40 años luchando y que la gente sigue viniendo a ver y a festejar con los ojos cada uno segundo año sí, por supuesto ya son 63 años de vida de la persona que porta la máscara de octagón y cómo es esa exigencia personal porque también en la realidad es que en la lucha libre justamente ahora que se van a enfrentar en el aniversario 81 contra los bárbaros son luchadores salvo el terrible que ya es más veterano son luchadores que tienen esa hambre de querer trascender de demostrar esa trayectoria y ustedes conforme van pasando los años tienen que tener mejor preparación para aguantar el ritmo que hoy en día te exige la lucha libre sí, fíjate que sí tenemos que seguir preparando día por día no nomás porque es el 81 aniversario debemos estar preparados al 100% para el lugar que nos contraten tenemos que dar una buena lucha pero fíjate que es muy importante el acoplamiento que tenemos nosotros tres es muy importante la experiencia que tenemos el acoplamiento y que con una mirada ya sabemos qué podemos hacer y dónde podemos atacar para mermarle al rival su fuerza y poderlo ofrendir poder ganar con la victoria pero sí los chavos andan con mucha hambre de triunfo así como nosotros empezamos yo creo que ese es algo es un derecho que tiene pero sí enfrentarse a Atlantis a un partido y justamente estamos en el Consejo Mundial de Lucha Libre de la mejor empresa que hay aquí en México no se pueden mencionar nombres de enfrente pero es importante vivir del presente y caminar hacia el futuro y no quedarse en el pasado mientras hay otros lugares en donde se enfocan en vivir de años atrás y tratar de revivir esas glorias que no se van a revivir de la noche a la mañana yo creo que ya pasaron para atrás ni para agarrar vuelo yo creo que siempre hay que ir al frente y cada vez que tú cabines pues va a ver obstáculos pero también va a haber premio que es la satisfacción es como tú vas caminando y vas logrando pues eso es la satisfacción que te va dando y te vas a ir preparando día con día las demás generaciones los chavos los hijos el hijo de octagón el hijo de plantas jóvenes que tienen tienen todo por delante pero están dedicados están metidos en el gimnasio les gusta les gusta verse bien les gusta que cuando se van a un buen espectáculo no tienen un ejemplo de los padres y eso es bien importante y las redes sociales funcionan ahorita los hackers y todo eso todo lo que andan haciendo pero yo creo que aquí lo importante es que nosotros estamos al lado de nuestros hijos y nosotros le podemos corregir sus sabores para que su carrera sea mucho más fácil tiene que hacer su propia historia y si estamos a su lado pues va a ser más fácil para ellos y hoy en día el tema legal por todo lo que había pasado cómo se encuentra se lo pregunto porque aquí no nos gusta hacer rechismes no nos gusta divulgar mala información prefiero preguntárselo de forma directa cómo va ya les ganamos ya les gané ya les gané ahorita vamos a disfrutar pero ya les gané se tardó pero ya estamos de este lado ya está totalmente ganado y haber venido al consejo regresar justamente fue de las mejores decisiones que tomó Octavio si fíjate que en mi casa bueno cuando estás en un chavo cometo muchos errores y pues estás en un chavo que quieres comer el mundo a mordidas pero yo creo que no no me he dividido haber salido a mi casa que es el consejo mundial lucha libre me abrieron las puertas y tengo ya un año un año y cinco meses de estar aquí feliz de la vida y pues lo que venga yo creo que ahorita lo importante es el 81 aniversario de la arena coliseo la pareja mágica que es Atleti Octagon cada vez que nos nos dan la oportunidad de llegar a la arena México la gente nos recibe con los brazos abiertos con aplausos con gritos y yo creo que eso te va motivando a seguirte preparando si claro y aparte del túnel con la tienda como ha sido esa experiencia tener a los afeccionados hacerse presencia ah está Octagon aquí fíjate que después de que te ayudamos por ejemplo salimos de una lucha nos vamos al túnel y la gente viene y la gente convive con nosotros y no cree que pueden estar al lado y podemos estar platicando con ellos y se compran una playera una máscara cosas que están dentro de las tiendas de nosotros pero el simple hecho de poder estar con la gente interactuando eso no es para el túnel sí claro pero también cómo tratar de visualizar en esa parte que ustedes están es una opinión muy personal siento que a veces se abusa de estar cada ocho días porque sí es cierto que la afición llega a hacerse presente y todos son diferentes cada viernes pero no hay momentos en los que a lo mejor es más factible guardarse un mes y después aparecer en esa tienda con poco de efectos yo pensaba eso pero fíjate que en martes viernes y domingos el público es completamente diferente los martes ya ves que son martes populares los viernes que es el aporte y los domingos que viene mucho extranjero y el extranjero viene y lo que quiere estar quiere estar aquí en Arena México y ahorita ya está el túnel no era muy conocido y ahorita ya es muy conocido y la gente pasa es parte del tour de venir a la Arena es parte de venir a la Arena México y este que nos encuentre en Atlántico Octagón está Fuerza Guerra está Estuca está Lucanero tantos luchadores que la gente se puede dar el lujo de estar ahí saludarte y eso tomarse una foto yo creo que eso es un plus que tiene la Arena México y ya con estos años de trayectoria para agradecerle estos minutos ¿qué le falta a Octagón? fíjate que muy satisfecho de todo lo que he hecho mi hijo es muy importante para mí que está a mi lado que está pegado conmigo quiero que mi hijo siga que siga su carrera y que trunfe en donde aquí en la Arena México ¿el hoy y está como independiente? no, está conmigo está conmigo nada más que ya ves que lo operaron de su rodilla y estuvo un año fuera ya regresó y entonces ahorita empieza pero siempre regresar de una lesión es tienes cositas en la mente que tienes que ir dominando tienes que ir a pararlo pero sí estar aquí conmigo y que sea una estrella de ti entonces pues Octagón muchas gracias por estos minutos y sobre todo gracias por que siguen haciendo sonreír a muchos aficionados que siempre he hecho de escuchar la bamba la marimba se sabe que Octagón va a ser su presencia y la gente empieza a gritar muchas gracias y gracias al público gracias a todo el público al Consejo Mundial a la familia que siempre está pendiente de lo que quede lo que quiere ese público que quiere algo más siempre quiere algo más y hay que darles un buen espectáculo en cuatro años cinco estará en homenaje siendo usted el ganador ojalá 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 así la charla con Octagón el charlador profesional del Consejo Mundial de la Lucha Saludos raza Echileire pues ya nos vamos aquí desde el cuartito de locura en el que estoy para seguir reflexionando y buscando las respuestas correctas a tantas preguntas que ha dejado el fracaso constante de la selección mexicana en los últimos años fue un placer haber compartido con ustedes este espacio de reacción en cadena es viernes santo son vacaciones está jugando en este momento el América está el viernes botanero vendrá un buen partido entre Monterrey y Chivas el partido entre Pumas y Cruz Azul pero bueno el punto es que habrá mucho pero mucho que platicar el día lunes y aquí los esperamos como todos los días de lunes a viernes desde hace más de ocho años que inició este proyecto justamente hace una semana cumplimos ocho años y ni quién nos dieron pastel no ya nueve años nueve años ya al aire con reacción en cadena aquí en MBS Televisión en verdad un placer poder estar con su preferencia pásela bien bonito fin de semana los que se regresan mañana los que se regresan el domingo tome precauciones llévese la leve usted optó por salir en los días en donde hay más grupo de personas así que no se queje pero están millas las salas disgusting esa es es ¡Gracias!